¿Qué es el Real Zaragoza? Me siento con muchas ganas y mucha ilusión de unirme al Real Zaragoza. Es un reto grande en mi carrera. Me han hablado muy bien de la ciudad y de la afición. Espero que con trabajo y dedicación cada día volvamos a llevar al Zaragoza donde se merece. Me definiría como un jugador con personalidad, seguro y con un buen manejo con la pelota. Me marco día a día. Soy una persona que se marca el objetivo de aprender cada día, de cada compañero, de cada entrenamiento. Y eso me hace crecer y ayudar al equipo a conseguir los objetivos que tengamos. Sí, me han hablado muy bien de ella. Tengo muchas ganas de poder estar allí en el estadio y comprobarla yo mismo. Incluso por televisión se nota el pedazo de ambiente que hay en el estadio. Voy a venir con muchas ganas e intentaré dar lo máximo de mí para poder llevar a Zaragoza a donde se merece. Gracias. 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 Gracias.